En los últimos 97 años, siempre hemos estado para ti, y ahora más que nunca, seguimos aquí por ti. Aunque a veces no nos veas, nuestros más de 2.000 voluntarios a nivel nacional, trabajan sin descanso para ti, esforzándose para que cuando los veas venir, te sientas a salvo. Todo este equipo que miran aquí, es parte de la Cruz Roja, que nos están apoyando en el traslado de los pacientes. Porque lo más importante para nosotros, es tu bienestar. Acciones que reflejan humanidad. Cruz Roja Guatemala.